Y hola que tal amigos, aquí su amigo Hanichin con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión muchachos nos encontramos con un videojuego que me dejó un poquito sorprendido Y está desarrollado por Tencent Es nuevo, el trailer lo acabo de ver Es un trailer que se subió hace 12 horas Y me dejó un poquito como sorprendido por los buenos gráficos, las partículas y todo ese tipo de cosas Pero me dejó un poquito desanimado por otra parte Porque como van a optimizar este juego para móviles, no lo sé Claramente este es un juego que también va a salir para PC Me imagino con los gráficos que se carga Me imagino que es un juego que está pensado para PC Pero que va a terminar llegando a móviles y ya verán por qué Lo acabo de ver en este canal, aunque ya conseguí su página oficial El nombre está totalmente en chino, le voy a dejar el link de la página oficial en la descripción Es como Futuro Ninjan se llama Puede que cambie el nombre también No es el nombre que le vayan a dejar el juego al final Ustedes saben que esto cambia muchísimo Pero me interesó ver el trailer, ver el gameplay Se ve demasiado bien, sorprende de lo tan bien que se ve Y quería compartirlo con ustedes Así que vamos a verlo, este es Así comienza Vamos a ver un poquito atrás Vamos a ver la calidad Recuerden que la página la tienen en la descripción de este video Y juzguen ustedes eso Ya verán de lo que les hablo Tiene un traje especial como si fuera La de Fear Descendants Básicamente como el traje de la tipa de Fear Descendants De ese personaje Que ese es otro juego que se viene pronto Es muy bueno Miren esto Miren esto Esto es un hook de móvil Ok Saltar, apuntar, recargar, disparar Esto parece que son habilidades No lo sé Pero miren como se ve ese juego Digan ustedes si no es un juego típicamente de consola Ok Un juego futurista Un shooter futurista Básicamente es como un Nova Le pondría un Nova o un Halo Tiene como ese ambiente Parece que esta es la Tierra Pos apocalíptico Ya hemos visto algunos juegos así Pero este es totalmente nuevo Y está desarrollado por Tencel Lo cual me da un poquito mal sabor de boca Porque ya sabemos como es Tencel Con estos juegos Así que Aprecien esos gráficos Y busquen ustedes ¿Qué celular podría aguantar este juego? Porque inclusive es su primer trailer Y en el trailer se puede ver que tiene bajones de FPS Vean En algunos lugares como que suben los FPS En otros lugares abiertos Miren eso O sea loco Estamos hablando de un juego Típicamente de un tubo de consola Estamos hablando de un tubo de consola De consola Y miren como se ve el móvil Pero obviamente este video Con este feísimo de FPS Miren esa partícula Me sorprende Los verdaderos mechas Ve demasiado bien Sin comentarios Por lo que se ve Solamente se ve en primera persona Eso es lo que veo En primera persona Bichos con muy buena animación Muy buenas partículas Muy buenos gráficos Dragones de hielo Ya esto se convirtió en Weathering Wave Riffles Me imagino que aquí va a haber Un poco de todo Se ve demasiado bien Sea loco ¿En serio esto va a salir para móvil? Ya a mi no me sorprende nada Porque también vi la noticia por ahí Que ya Warframe salió La versión de iOS Ya está disponible Lo pueden descargar Pero tiene muy malos comentarios Que dicen que está mal utilizado Pero esa es otra noticia por otro video Miren aquí lo dice Ninghan Future Futuro Ninghan Pero aquí obviamente dice otra cosa Creo que Peleando en el futuro O algo así en chino Pero ese nombre yo me imagino que va a cambiar Ahora comentarios Esto se ve Demasiado bien Esto se ve demasiado bien Para cualquier Tipo De celular Pero tenemos dos inconvenientes ¿Cuáles son? La optimización Y el peso de este juego O sea Ustedes mirando esos gráficos Apreciando todo Esos gráficos O sea Estamos hablando de un juego Que claramente va a salir En consolas PC Pero que Su primer trailer Es como que si fuera Un juego oficial De móvil ¿Creen que este sería El juego de móvil De la nueva generación De esta generación? O sea No se está viendo como No se está Haciendo su primer trailer Como que si es un juego Oficial de PC Ni de consolas Se está haciendo el primer trailer Como que es Un juego oficial De móvil O sea Que de móvil Lo van a llevar A PC Y a consolas Eso es la hipótesis Que yo tengo O sea Esto se ve demasiado bien Sería un Un logro Grandísimo Un juego de esta magnitud Que sea oficial De móvil Y que luego se lleve a PC O puede que salga Al mismo tiempo En PC En consolas Pero que este móvil Porque su primer trailer Lo están viendo Ahí tienen O los controles en pantalla Los controles táctiles En pantalla O sea Se está Se está Anunciando Se está promocionando Como que es un juego No de PC Ni de consolas O sea Yo Vean Que incluso Se nota La pérdida de FPS En algunos lugares Suben Otro baja Miren eso O sea Una locura Una locura O sea Yo cuando vi el juego No dije nada ¿Qué es esto? Halo Un nuevo Halo Para morir Miren eso Cinemáticas Brutales Pero es de la mano De Tencent Cualquier cosa No se puede esperar Ustedes tienen Su mejor opinión Déjenme saber En los comentarios Qué les parece El juego El link Está en la descripción Creo que ya Hay un gran artista En su país No se puede esperar Vayan a hacerlo A ver si le toca Obviamente Todo está en chino Me imagino Que tendrán Que tener cuenta De Coco O Billy Billy O Perfect War O Mugen Son aplicaciones chinas Que me lo puedo decir Que chicos Sorprendidos